Bienvenidos a la exposición TUM. Como podéis ver, dos telas donde están proyectados todos los vídeos que han hecho nuestros artistas. Se puede ver la relación entre ellos. Como podéis ver, aquí están las obras de Anne, donde aquí se le ve echando pompas. Alrededor está simplemente el paisaje y para mejorar el ambiente salen pompas de estos baños que están cerrados. Bueno, en estas dos taquillas que están abiertas podéis ver que está en un paisaje con Anaya y la concha y en otra, bueno, una sorpresa de la descripción. Bueno, aquí vemos un vídeo que ha hecho un Vladi, donde se le ve corriendo por toda la pared y luego termina, bueno, finaliza viéndosele a él de cuerpo entero. En este pasillo hay dos vídeos que se retienen continuamente. Aquí está el vídeo de Markel, que es, bueno, una aparición inesperada. En este lado del pasillo está un vídeo simbólico de Clara e Irene y, bueno, vamos a subir ya la siguiente planta. Con esto terminamos la exposición con un vídeo que grabó una de nuestros artistas de un autobús alejándose y con lluvia. Espero que os haya gustado.